Bueno, pues esto es todo lo que ha encontrado el librero sobre el manicomio. ¿Usted se aclara, amo? Poco a poco, Sato. Poco a poco. ¿Y usted qué cree que le dirá el orfebre? ¿Si es que sigue vivo? Si sigue vivo, podré averiguar quién le ordenó este medallón. Y quizá así llegue hasta donde está mi padre. ¿Qué? ¿Tampoco sabe quién es? No. Pero si logro dar con él, quizá pueda decirme dónde está mi hermano. Yo sí de ánimo de defender, amo, pero... Pero comprendo mejor el milagro de la Santísima Trinidad que el de su familia. Lograré saber quién soy, Sato. Te lo aseguro. Eh... Bueno, ¿y por dónde comenzamos? Iremos al manicomio a ver qué nos dice el orfebre. Nosotros estamos aquí. Así que el camino más fácil es este. Cruzaremos el bosque. Aunque por ahí no... Es el camino más corto. ¿Y el más peligroso? ¿Ese porque está maldito? Todo el mundo sabe que el que entra no sale. Sato, por favor. No me digas que crees en esas leyendas. De leyenda nada. No se conoce a nadie que haya entrado y salido de él. ¿A nadie? La prima de Mariela, la verdulera. Se perdió por el camino, entró en el bosque y todavía están esperándola. Seis años llevan. Seis. Ya. Esta noche iremos al manicomio. Y cruzaremos ese bosque. Pero vamos. Vamos. ¡Claro! 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 ¡Claro!